El Planeta de los Simios es una franquicia multimillonaria. Basada en el libro de Pierre Boulle, la adaptación de 1968 fue un éxito tanto crítico como comercial. Hay infinidad de secuelas, películas asociadas y otros trabajos derivados. Aunque el remake de Tim Burton de 2001 devolvió interés a la franquicia, fue el origen del Planeta de los Simios de 2011 la que posicionaría a la serie para posteriores películas. La serie de El Planeta de los Simios continúa la histórica tradición racista negra de Hollywood. Desde King Kong de 1993 hasta Mighty Joe Young de 1998, los negros son mostrados como monos, como objetos de burla que dependen de lanzas para sobrevivir. Mediante las nuevas películas, los negros son mostrados como débiles e indefensos ante el genocidio contra ellos. Son controlados por la empresa farmacéutica GenSys, que experimenta con ellos, igual que el gobierno americano experimenta con los negros. Un único mono negro consigue escapar de la locura, pero es fusilado por un grupo de oficiales, simbolizando la brutalidad policial. ¡No, no! Una vez los negros son atrapados, se les mete en jaulas, matizando las injusticias del sistema judicial. Cuando uno de ellos es llamado... El personaje principal de la película, un mono llamado César, toma represalias contra la opresión de la gente de color diciendo no. Otro personaje que luchó contra la supremacía blanca se hace llamar Coby, empleando acciones de negro cliché para distraer a los supremacistas blancos y luego disparándoles cuando están desprevenidos. El mensaje más problemático de la película viene de su mensaje anti-Black Lives Matter. Durante toda la saga, los monos negros llevan una chaqueta similar a la de uno de los fundadores del movimiento, DeRay McKesson, representándole como alguien desamparado en su lucha por la igualdad de derechos. Si Hollywood quiere acabar con su tradición de racismo negro, debe liberarse de la violencia visual contra los negros, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Suscríbete al canal!